¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Suele a tortazos! ¡Latigazos! ¡Ah! 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 Necesito el arma del arquero, eh El arco ese que está demasiado roto Un poquito más ¡Ah! Aquí ya hay en la cara donde vendría mal Me matan Tío, estaba hablando con el dragón ¿Qué te vas a escapar? ¡Qué te quieto, qué te quieto! ¡Qué te quieto! ¡Aquí hay mucha más gente, tío! ¡Qué te quieto, qué te quieto, qué te quieto! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡PUTA! Bueno, no está mal Por ahí no, ya está, ya está Creo que viene gente Vale, vale, tengo arma Hay gente ¿Dónde? Ahí, justo a la derecha ¡Vamos, hermano! Mira, espera Ni te muevas Pilla cosas Adiós, chaval Madre mía, tío Que he tirado con el pegado Viene un warrior, eh Venga, chaval Cántate otra No, no ¡Hostia! ¡Ay madre! Y esa muere, y esa muere, y esa muere Y esa muere, y esa muere ¡MUERE! ¡MUERE! ¡TOMA! Le he metido a prender ¡VAMOS! L2P Luchas contra el mejor Luchas contra el mejor Luchas contra el mejor Pierde como los demás Es que está escrito Joder, chaval Menudo tirado O sea, me matará Pero le he pegado un tiro Que te cagas Disparándole ¡Hostia! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Me he matado a Billy! Oye, ¿y por qué? ¡TOMA! Esta skin te la dan Por hacer... Streaming y ganar la partida Déjame, no, chinche, espera, chinche ¿Eh? Suscríbete Chincheto Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete Don Nacho Suscríbete Yeeha